Vamos a empezar con la noticia de Donald Trump, ¿no? Como veis ahí, Trump condenado por abuso sexual y difamación a pagar 5 millones de dólares. Bueno, el magnate, ¿no? Sigue dando que hablar, siguen saliendo los pufos, como suele ser lo habitual en la extrema derecha cuando abandona el poder. Y, nada, este no es poca cosa, ¿vale? Ha sido condenado por abuso sexual y difamación, ¿no? A pagar 5 millones de dólares en un juicio que tiene con la escritora Ginny Carroll, ¿no? Que lo denunció por estas razones, ¿no? Él dijo que todo esto, pues bueno, era mentira, que se lo habían inventado, que era una estrategia política y definitivamente el jurado que lo juzgó dijo, no, no, esto es real, porque además no fue solamente la escritora en cuestión, sino que además había otra testigo, otra mujer que también sufrió un abuso sexual de Donald Trump, ¿no? Aquí podemos recordar cómo el expresidente y magnate, además de símbolo de la extrema derecha, hablaba de que, bueno, cuando era el famoso podías tocar a una mujer en sus genitales, ¿no? No lo dijo así. Y lo que vemos es que no era algo que pensaba, no era un pensamiento de estos brutos que verbaliza, sino que era algo que ya había hecho, ¿no? Que es un poco lo que cuenta Carroll, que además sufrió una experiencia traumática por todo este proceso en Estados Unidos, donde hemos visto una noticia que, bueno, ha sacudido un poco el país, ¿no, Adrián? Eh, lo ha sacudido, ha sacudido, es que nada, que han acusado a Donald Trump de abuso sexual, una cosa tranquila, sosegada. Es que imaginaos que acusaran a cualquier expresidente de España o de vuestros países, según de quién seáis, de abuso sexual, ¿vale? Es una sentencia, bueno, la denuncia era por agresión sexual, es decir, por violación. Al final, el jurado del Tribunal Federal de Manhattan, que es un jurado civil conformado por tres mujeres y seis hombres, ha decidido que no había suficientes pruebas para condenarlo por violación, pero sí por abuso sexual, ¿vale? Y además por difamación. Eh, a ser un juicio civil, no tiene pena de cárcel, pero sí sanción económica. En este caso, dos millones de dólares por el delito de abuso sexual y tres millones por el delito de difamación, que manda cojones que por difamar paga más que por abuso sexual. Pero bueno, todo esto viene por la periodista y columnista Jean Caron, eh, que en el 96, tal y como ella relata, ha relatado en el juicio y ha relatado en un libro que publicó posteriormente, en el año 96, en unos grandes almacenes, eh, Donald Trump la empujó a un, a un probador, eh, la medio desvistió y la agredió sexualmente la violó, ¿vale? Eh, ella ha estado en silencio callada hasta aproximadamente 2019, cuando llegó todo el movimiento Me Too, ya sabéis, ese movimiento de, sobre todo, protagonizado por actrices y mujeres famosas, que empezaron a denunciar abiertamente como, especialmente cuando entraron en el mundillo, pues, fueron abusadas, acusadas, chantajeadas, eh, a nivel sexual, por, pues, hombres poderosos, ¿no? Tenemos el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, pero bueno, muchos más. De hecho, salieron también hombres, ¿no? El caso de Kevin Spacey, por ejemplo, también está por ahí, eh, etcétera. Pues, animado por todo este movimiento, esta mujer escribió un libro contando su experiencia, en principio sin denunciar, pero como Donald Trump, sus seguidores, sus letrados, empezaron a decir que estaba, en fin, que estaba mintiendo, que lo hacía por interés, que no sé qué, no sé cuántos, pero si ella dijo sí, pues, te voy a denunciar. Y eso fue en 2019. La denuncia llega ahora, o sea, el juicio llega ahora. Vale, la denuncia llega ahora y durante tres días la mujer ha estado relatando el suceso, que, en fin, en fin. Pero no se ha quedado solamente en el relato, sino que ha presentado hasta diez testigos. Para vuestra información, Trump ni siquiera se presentó al juicio. Mandó al abogado, que dijo, ah, eso está manipulado, eso tal. Mandó al abogado, que no presenta ni testigo ni nada, y simplemente se ha dedicado a argumentar que el relato es falso, que lo hace por interés, por la fama, por el dinero, y que esto es mentira. Vale. Y que además, bueno, tanta violación no sería si ella ni siquiera gritó. En fin. Hay que ser malnacido, ¿vale? Ella, por supuesto, ha dicho, hombre, ¿qué tiene que ver? Bueno, este debate está súper... Es decir, se ha tenido un montón de veces también en España de cómo se supone que tiene que actuar una persona antes, durante y después de ser violada. Vale. En fin, que es entre asqueroso y repugnante. La cuestión aquí es que, bueno, afortunadamente el jurado creyó a la mujer, hombre, con diez testigos ya la puedes creer ya. Y le ha dado la razón, una victoria un tanto agridulce, porque ya os digo, el delito de violación no no ha sido, digamos, sentenciado por el tribunal, pero sí el de el abuso sexual. La cuestión es que alrededor de octubre aproximadamente de 2022, cuando la denuncia estaba ya, pues eso, que en breve iba a salir en el juicio y todo esto, Donald Trump estuvo difamando a esta señora públicamente, sobre todo a través de la red social que se ha montado Donald Trump. Entonces, el jurado también ha dicho y ha sentenciado que eso es un delito de difamación, por lo cual lo ha añadido a la condena. Y la noticia un poco es esto, ¿no? Es este resultado. Ahora se está planteando la periodista añadir alguna denuncia más, pero bueno, es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es sentenciado por este tipo de delito, que se suma a un montón de delitos y de procesos judiciales que tiene este señor. De hecho, se enfrenta a 34 cargos, esta vez sí, por lo penal, por el caso de Stormy Daniels, que ya lo estuvimos tratando aquí en El Descubierto, si no recuerdo mal, en el anterior directo de Twitch, donde se descubrió que tuvo relaciones sexuales, bueno, tuvo relaciones sexuales con la actriz Stormy Daniels hace años, hace unos 10 años aproximadamente, y para que se callara la boca y no dijera nada, porque constituiría una infidelidad, ¿no? Para que no le salpicara ese escándalo, sobornó a la actriz para que se callara la boca utilizando el dinero de la campaña electoral del año 2016, que es la que dio la victoria a Donald Trump. Entonces, pues ahí se enfrenta como a 34 cargos, ¿no? De momento. También está investigando el Departamento de Justicia por su presunta implicación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ya sabéis que durante ese día un montón de sus seguidores, incluyendo el grupo neofascista Proud Boys, con el que se llevaba Chachipiruli de bien, asaltaron el Capitolio para impedir la certificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Barrenda, muchas gracias por tu prime y por tus cuatro meses de suscripción. Te llevamos en la patata. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la movida es que pese a todos estos escándalos que desalplican a Donald Trump, que es una cosa que también comentamos en el directo pasado, sigue liderando las encuestas de intención de voto y tanto de las elecciones en sí mismas, que si no recuerdo más se celebran el año que viene, como las primarias del propio partido republicano. Y es que él está utilizando las teorías de la conspiración que sostienen su discurso, ¿no? De que hay un Deep State, un Estado profundo, que lo controla todo y que intentan derribarle, etcétera, 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 para ganar adeptos. Entonces, claro, parece que cuanto más se va en contra de él y más juicios pierde, más puede victimizarse él y más apoyo popular puede ganar. Lo cual, en fin, es muy, muy, muy terrible. Muy terrible. Totalmente, ¿no? Es que, es decir, lo que estamos viendo es cómo este señor no para detener problemas legales. ¿Por qué? Porque ha infligido la ley, ¿no? Pero ha infligido la ley, además, de la peor manera. No es que se ha letrado la multa un día. Que aquí hay gente que dimite, ¿eh? Porque por él sea muy sano. No. Es que este señor, su empresa, que no ha pagado impuestos, millones en impuestos, para ahorrarse ese dinero y pagó a sus directivos con especias. Pues no pasa nada. Eso es que no tiene nada que ver con él. Eso es de su empresa. Aquí le ha caído una pena por abuso sexual demostrado y por difamación. Pues nada, sube las encuestas. En el caso de Nueva York, el caso de Stormy Daniels, que puede ser financiación ilegal. Pues ahí lo tienes. Y de hecho, posiblemente bautizar todos los mecanismos legales para alargarlo y que la pena que podría ser la inhabilitación no pueda llegar nunca. Es que esto es, esto es fe. Es decir, aquí hemos salido de cualquier debate racional sobre qué es el candidato y quién es las propuestas y nos hemos puesto en el aspecto del mensaje mesiánico, salvador y tal. Entonces, esas dinámicas, nada real, pues te puede hacer cambiar de opinión. Eso todo por pensar que esta persona pueda estar en el contrapunto del poder. Pero por favor, si este tío es un multimillonario que puede financiarse las campañas con un montón de televisiones afines, con medios afines, con unos partidos donde gobierna el partido que más estados gobierna de Estados Unidos y se vende como, oye, somos somos los rebeldes. Es increíble, increíble que pueda llegar un poco hasta colar. Y cómo utiliza estas teorías de la conspiración. Además, además de mucha gracia, creo que le han condenado a no poder seguir utilizando sus redes para difamar a la escritora. No sé si a la escritora o a los testigos, porque de hecho, claro, estaba atacando las día y noche y ya se han prohibido, ¿no? Porque claro, este señor utiliza todo su poder, todo su peso, que no es poco, económico, mediático y tal, para machacar a cualquiera que se lo ponga. Que es increíble. Y la legión esta de fans que tiene. A mí ya te digo, no sé, no sé lo que va a pasar a las elecciones. Desde luego, está claro que si presentan a Biden, pues, pues pinta mal, ¿no? Que eso también es otra cosa, ¿no? El partido demócrata con sus armas secretas, están volviendo a pensar, pensando a Hillary Clinton. Y ahora, pues, dicen, no, no suplente armas secretas, voy a presentar a Joe Biden. Yo sé que de verdad está claro que no sé si fuera un candidato que fuera un poco, un poco mejor. A lo mejor tampoco tendría tan fácil, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco atentos a todo lo que pasa. Ojalá le caiga una inhabilitación. No por algo ideológico, ¿eh? No por una cosa de censura, tal, no sé qué, no sé cuántos, sino porque es que este tío no ha parado de violar la ley. Es decir, él quería entrar a presidente de Estados Unidos por la inmunidad. Vale, muy importante. Y Bolsonaro lo mismo. Es decir, y en cuanto ha salido, han empezado a caerle todos los juicios encima que pudo paralizar gracias a que fue presidente. Es que, es que, ojo, es que tiene miga la cosa, ¿eh? Y es un puñetero delincuente y aquí la gente votándole. Yo, muy joven del pensamiento conservador que me superan, ¿sabes? Edith nos dice, Edith Klena, tengo una tía viviendo en Estados Unidos y me cuenta que allí tiene menos nivel de cultura política que aquí. No digo más. Ya, ¿eh? Quizás lo tengamos un poco idealizado en ese aspecto, pero yo, muchas cosas que veo de la política estadounidense, me dan mucho el H, en plan de, yo, esta gente, lo tenemos muy idealizado el tema y luego que el sistema político es un mierdón. Es decir, si este os parece malo, el de España, Estados Unidos es el único sistema que se llama de bipartidismo perfecto. O sea, que no hay posibilidad de que se haga un tercer partido, porque es imposible con el sistema, ¿vale? Si hay un tercer partido, te hunde electoralmente al que esté en tu espectro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, atentos a lo que sigue pasando con Donald Trump y nada, le caerán más condenas y seguirá subiendo y subiendo, subiendo, hasta que ya al final, vamos, mate a alguien y gane las elecciones. Es que no sé, ¿sabes? Es ya el siguiente paso. ¡Gracias!